La celebración del Día Mundial de Suelo tiene como objetivo principal visibilizar el suelo, dar a conocer la importancia que tiene el suelo para la humanidad y para el planeta en contextos que van más allá de la academia. Por eso estas actividades son tan fundamentales porque nos permiten llegar a las comunidades, a los tomadores de decisiones y a un público en general para nosotros contar de manera sencilla pero muy certera de la importancia que tiene el suelo para nosotros y para nuestro planeta. Muchas veces la ciudadanía asocia al suelo con la producción de alimentos. Es tan importante que el 95% de la producción de alimentos y de biomasa proviene del suelo. Pero también es importante tener conciencia de que el suelo es fundamental para la vida en la Tierra y eso tiene que ver con cosas que van mucho más allá de la producción de alimentos que tienen que ver, como lo señalaba Rodrigo Osorio en su presentación, también con la calidad del aire porque el suelo también es un sumidero o sefuestro de carbono, pero también para la calidad de agua porque a través del suelo se filtra el agua que finalmente nutre las napas friáticas y finalmente el agua que nosotros consumimos como seres humanos. Es un hito importante para que en lo futuro podamos hacer una mejora importante en medir, monitorear y gestionar el impacto de las políticas públicas, el impacto en el suelo que hay con cada práctica que hacemos. Hemos incentivado mejores prácticas de conservación del suelo, hemos durante los años desempeñado distintas prácticas a través del sistema de incentivo de la recuperación de suelos degradados y miramos con esperanza y expectativa la nueva ley CIGES. Así es que hoy día en este alto que hemos hecho estamos conmemorando el suelo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.